Y el sacerdote salesiano Alfonso Francia presentó su más reciente libro titulado Vivir y Educar desde lo Positivo, que habla sobre métodos para poder mejorar la educación en nuestro país. La presentación se realizó en el Colegio Melitón Carvajal. A fin de fortalecer la educación en nuestro país, el sacerdote salesiano Alfonso Francia presentó su libro Vivir y Educar desde lo Positivo en el Colegio Melitón Carvajal del INSEE. El libro ofrece diversos capítulos sobre la educación derivados de su labor pastoral del padre salesiano. Se titula Vivir y Educar desde lo Positivo, vivir, es decir, quiero expresar cómo hay que presentarse ante la vida, ver el lado positivo de las cosas, de las personas, de las situaciones, el lado positivo de todo que lo tiene, incluso las cosas que parecen más negativas. Esta publicación constituye un verdadero trabajo de formación educativa, fiel a los principios básicos que guían los sacerdotes salesianos. El padre Alfonso Francia, nació en Salamanca, España, en el año 1937, realizó estudios en filosofía, teología, pedagogía y espiritualidad. Además fue fundador de la Asociación Animadores Siglo XXI. Y la educación la damos todos, todos, todos nos educamos y todo nos educa. Y ahí tenemos que estar para construir. En caso de que tengan malos educadores, tú, joven, tienes que formarte a ti mismo. La personalidad no necesitas, todo el mundo tenemos metas y sabemos lo que hay que hacer, sabemos. En la presentación del libro, también estuvo presente el inspector de los salesianos en el Perú, el padre Santo Dalbén, quien señaló que la publicación es un gran aporte para la educación. Bueno, me parece muy interesante. En una sociedad como la nuestra, donde muchas veces se subraya lo negativo, se subraya lo que trae consigo fracaso, problemas, dificultades, es oportuno y muy interesante desde el punto de vista educativo, que se subraye también la cosa positiva, porque en realidad las cosas positivas son las que ayudan a vivir. Cabe mencionar que el padre Alfonso Francia también fue director de la revista Misión Joven y del Boletín Salesiano Español.